Se da la partida de la cuarta del programa mil metros la distancia. Inmediatamente Prince Junior intratable y por el lado de afuera Lady Hamilton buscan la punta. En el grupo se aprecia Delta Dancer que sigue avanzando y por dentro ha comenzado a ganar terreno Rafael Arturo. Ingresaron a los últimos 600 con Delta Dancer por fuera, por dentro Rafael Arturo y muy cerca lo hace Alo Alo. En el grupo marcha intratable Prince Junior Lady Hamilton han quedado 6 peleando la punta. Llegaron al poste de los últimos 400 con Delta Dancer por fuera, por el centro de la pista intratable y tercero Rafael Arturo. Cuarto ha quedado Alo Alo. En el quinto lugar Kimaya y muy abierta Frica. Faltando 250 Delta Dancer, muy abierta Kimaya y Floro que se mete por el medio con Frica. Faltan 100 por el lado de afuera Kimaya, Floro que lo hace por el medio. Floro, Kimaya en línea, tercera le dice si cuarta Frica llega a la meta. El quinto lugar discutido entre Lina Mimí con Alo Alo. Luego finaliza intratable Delta Dancer. En el último puesto Chessman. Gana la cuarta carrera del programa. Gana la cuarta carrera del programa.